de los orteguianos que me honro en dirigir y de la Fundación Ortega Marañón. Manuel López Forjas, quien nos acompaña hoy, es doctor en estudios hispánicos por la Universidad Autónoma de Madrid. Manuel ha sido profesor de Historia del Pensamiento Español Iberoamericano en esta casa de estudios y actualmente es investigador postdoctoral del Instituto Universitario La Corte en Europa. En la Universidad Autónoma de Madrid. Manuel ya luego me corregirá si hay algo que menciono o señalo que no concuerda con la realidad como suele pasar en estas presentaciones pero lo que sí debo comentar es que sus intereses son muy muy sugerentes porque por un lado indaga en el pensamiento clásico por otro lado está interesado en temas muy actuales como por ejemplo la idea de Europa en pensadores de la edad de plata su investigación se centra en la historia intelectual de América Latina y España y en la historia moderna del mundo hispánico. Hace poco Manuel ha colaborado con nosotros trabajando las interesantísimas notas que él ha redescubierto de don José Ortega Zed, las notas de trabajo que Ortega referenció como conferencias vives o sobre este pensador, sobre vives y que ya están publicadas en la última revista de estudios orteguianos. Para terminar, es miembro, nuestro invitado Manuel López Forjas es miembro del consejo editorial de la revista de hispanismo filosófico y de algunas otras publicaciones de gran calidad. Manuel, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, hago silencio y te dejo para que nos hables sobre este diálogo tan interesante. Ya he comentado, perdón, que todas estas preguntas que seguramente surgirán en nuestro auditorio pueden ustedes colocarlas en el chat común y luego tenemos unos minutos para el diálogo. Perfecto. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias Ángel por la amable presentación, por la invitación. Muchísimas gracias a la Fundación Portea Marañón que nos acoge. Muchas gracias a los que están sintonizando de diferentes partes del mundo. Saludos a los amigos paisanos, especialmente de México, y a todos los estudiantes de la Universidad Autónoma, y en general a todos los suscriptores de la Fundación, y amigos todos que están sintonizándonos. Agregaría simplemente que me acabo de incorporar a un proyecto en la misma Universidad Autónoma, un enseño por la Comunidad de Madrid, sobre narrativas en transición, filosofía, literatura y ciencias sociales hacia la construcción de un Estado democrático, en el Departamento de Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español. Para hacer constancia y que ellos también se vean representados en esta intervención. Como el público es muy variado, pero sé que hay estudiantes de licenciatura, hay estudiantes de doctorado, hay especialistas en Ortega, intentaremos hacer un equilibrio en la presentación. Algunos estudiantes son más del área de literatura que de filosofía. Cuando hay alguna pregunta, alguna cuestión, pueden escribirla o se la guarden y al final me escriben e intentaré responderla. Y ya comenzando con la parte divertida, dividiré mi intervención en cuatro partes y empiezo con la primera, que es una provocación. Y la provocación es España, una nación sin renacimiento, entre signos de interrogación, evidentemente. Bien, esta provocación surge a partir del artículo del profesor Ángel Gómez Moreno de la Universidad Complutense, donde examina, en un artículo que se llama España, la nación sin renacimiento, examina toda la construcción historiográfica y el nacionalismo, sobre todo a partir de Burkhardt y la historia de las ideas y la historia cultural del renacimiento en el siglo XIX, sobre todo en el mundo nórdico de Europa, en los países germánicos, que desencadenan en esa gran obra de Jacob Burkhardt, la cultura del renacimiento en Italia, de 1860. El profesor Gómez Moreno precisamente critica en ese artículo de 2015, España en la nación sin renacimiento, que hay toda una tradición desde Burkhardt y los historiadores, cuando es en el siglo XIX que la historia surge como ciencia social, con ciencia estricta, con ese afán de rigor, con esa buena metodología, y pues en esta reconstrucción de la historia, de la historiografía del siglo XIX, se percibe, el profesor Gómez Moreno analiza con detalle, todos los prejuicios que los historiadores fueron escribiendo sobre España. En resumen, que España era una nación sin renacimiento, España no aparecía en esas grandes obras sobre la historia del renacimiento del siglo XIX, y al mismo tiempo se ignoraba, o sea, hacia un lado el papel de España y sus relaciones con Italia, la cuna del renacimiento, de la cultura florentina, y que precisamente le echan falta esa ausencia, en Latinoamérica diríamos que ese ninguneo de la cultura española, de la aportación de España a esta gran idea del renacimiento, que en resumen es una construcción cultural, es un concepto, y es en el siglo XIX, donde precisamente se empieza a estructurar los periodos históricos, porque el concepto de Edad Media, es el concepto de humanismo, ya se decía humanista antes, se reconocieron obviamente desde la época del humanismo, desde el siglo XIV, del siglo XV, se reconocieron ya los humanistas, pero el término humanismo, también surge en el siglo XIX como una categoría, una categoría de Nidhamer, que era el autor que la oponía a los pedagogos, al conflicto de los humanistas con los pedagogos, y sobre todo con los filantrópicos. En ese sentido, ¿cuál es el papel que podemos estar atribuyendo a España en la construcción de la idea del renacimiento? ¿Por qué los historiadores, por qué la historiografía, desde el siglo XIX, y en el siglo XX, sigue el artículo del profesor Gómez Moreno, incluso grandes historiadores, en la tradición hispánica, como Américo Castro, como don Ramón Méndez Pidal, todavía beben de estos prejuicios, en cierto sentido, algunos se posicionan de modo más crítico de la historiografía nórdica. ¿Qué pasó en España? Esto también ya entró en el segundo tema, de cuatro, lo prometo, el segundo tema, de la propia historia de España, en el propio siglo XIX español, pues en el propio siglo XIX español, también se desarrolló la historia como ciencia, pero, por supuesto, con una perspectiva hacia Europa, hacia los historiadores germánicos, pero los franceses, holandeses, se traducían simultáneamente, algunos de ellos, otros se veían, sobre todo a partir del francés, más difícil del alemán, del inglés un poco más, y precisamente hay una generación del siglo XIX español que empieza a poner el renacimiento en la perspectiva de la historia de España y autores de la segunda mitad del XIX, de un periodo que va desde la primera república española, que tiene todo el ambiente de la Universidad Central de Madrid, la renovación cultural filosófica del caraucismo, que luego tiene también su vertiente positivista y desencadena en el periodo del regeneracionismo, pues en esos historiadores empiezan a decir que España en realidad fue la vanguardia, estuvo a la vanguardia del renacimiento a España, cierra la Edad Media y se adelanta en toda Europa, en toda la cultura occidental, en los avances científicos, literarios, naturalistas, también filosóficos, en el sentido del nuevo mundo, del descubrimiento del nuevo mundo. España fue la que estuvo a la vanguardia del renacimiento, ahí están autores, sobre todo el regeneracionismo y el principal que me basa y que he estudiado más es Joaquín Costa. Y no lo digo solo por llenarlos de nombres, llenarlos de nombres, sino porque Joaquín Costa es justo la generación que conecta con Don José Ortega y Gacet. Y hablando de generaciones, propio Don José desarrolla un poco su teoría de las generaciones, a partir de esta distancia con la época del regeneracionismo, que se empata, digamos, que no es igual con el 98, con los autores de la literatura de 1998, del desastre. Entonces ya tenemos estos elementos. Este es el renacimiento, constructo cultural, cuál es la pregunta, cuál es el papel de España en el renacimiento. España no tiene el renacimiento. La otra versión, España está a la vanguardia del renacimiento. Nos centramos ya en el tercer punto, directamente en Don José Ortega y Gacet, por supuesto. Y él, desde, sabemos, sobre todo un estudio muy amplio, muy bello, que sigue siendo muy sugerente, de Francisco José Martín, sobre la tradición velada, Ortega y el humanismo, que fue su tesis, de hecho, en la Universidad Autónoma de Madrid, que luego completó en la Universidad de Pisa. Pero en ese libro, habla de que el humanismo está presente desde el principio a fin en la obra de Don José Ortega y Gacet, pero está presente como una tradición velada, un velo que precisamente cubre, deja entrever, pero hay que recorrer, hay que mover para poderlo apreciar del todo. Don José estudió la historiografía germánica, holandesa y francesa, esta misma que el profesor Gómez Moreno denunciaba en su artículo de un nacionalismo, de caer en estas luchas de construcción social del pasado de cada potencia, todo europeo, estamos siempre con conceptos y horizontes eurocéntricos, como no, pero al mismo tiempo José está criticando, les digo, a estos grandes historiadores de los que va aprendiendo. Don José lee mucho a Burkhardt, lee la cultura del renacimiento en Italia, la tiene aquí en su biblioteca, y le da muchas sugerencias, y al mismo tiempo, se posiciona críticamente contra la visión que dan los historiadores nórdicos del renacimiento, en dos puntos, les digo, muy sencillo, espero explicarme bien, ¿por qué? porque se presentó el renacimiento, sobre todo desde el siglo XIX, como un movimiento de modernidad, de progreso, de avance hacia el futuro, el fin, esto que les decía, el fin de la edad media, el cierre de la edad oscura, y la consolidación de un nuevo ideal de hombre, la apertura hacia nuevos conocimientos, la primacía de una razón más científica, científica, y en ese sentido, pues, esa razón científica, este progreso científico, era lo que en cierto punto los historiadores del XIX le llamaban el renacimiento, ¿no? para don José Ortega, el renacimiento es una categoría que para su época, en medio del siglo XX, ya no era operable, porque se basa precisamente en esta visión hacia el futuro de un renacimiento como progresista, y no es eso el renacimiento, podemos preguntarnos, no es dejar pasar la oscuridad de la edad media y consolidar una nueva edad donde brille el hombre y ya no Dios, pues, don José precisamente va y tiene una cultura enorme sobre el renacimiento y dicen una figura clave es Francisco Petrarca, Francesco Petrarca, y dice Francisco Petrarca dentro de todo siempre está apuntando a un retorno hacia la antigüedad clásica, la antigüedad primitiva. Por una parte hacia los clásicos griegos y latinos, más latino dice al final el renacimiento, el humanismo es más latinismo que tendencia hacia lo griego, lo griego es mucho menor, tiene menor presencia que la actitud, la versatilidad hacia latín, y si por una parte el renacimiento va hacia esa se puede entender hacia esa Petrarca lo veía hacia la cultura digamos pagana pero también Petrarca dice don José Petrarca apunta hacia un cristianismo primitivo Petrarca en el fondo y esto lo aplica a todo el renacimiento no hace una renuncia al cristianismo simplemente hay que saber cuál cristianismo estamos hablando y eso don José lo deja muy claro porque no es lo mismo el cristianismo de San Francisco de Asís no es lo mismo el cristianismo de San Agustín no es lo mismo el de Santo Tomás y no es el mismo que al mismo tiempo va a ir avanzando en este periodo cronológico del renacimiento al final insisto para él es un concepto insuficiente y donde queda entonces el el humanismo es una filosofía de la modernidad el humanismo es la el humanismo sería la filosofía de la modernidad el renacimiento sería el periodo cronológico histórico historiográfico la categoría que usan para limitar un un conjunto de hechos sociales está bien entonces tenemos historia y tenemos ideología si el renacimiento el resurgimiento la la renacencia son movimientos hacia atrás de regreso regreso hacia un punto anterior regreso hacia lo griego primitivo regreso hacia un cristianismo más purificado no escolástico aun cuando el método en pleno renacimiento era escolástico porque era el método que se enseñaba en las escuelas y los propios autores los grandes autores del renacimiento dejan de utilizar el método de las escuelas pero para don jose aunque hay este afán de regreso de purificación hay un problema que se cae en este latinismo y sobre todo el latinismo que se termina en lugar de escribir por manuscribir y están en el auge de los escritori de los copistas entonces escribir es manuscribir en el renacimiento en esta época y evidentemente el papel de la filosofía que se genera allí para él es menor salvo en figuras muy emblemáticas como el propio Leonardo da Vinci al que no duda en ponerlo como filósofo ¿qué pasa con España? ¿cuál es la figura del renacimiento en España? hoy en día ya hay más estudios sobre la historia del pensamiento renacentista en España hay un diccionario bibliográfico de autores renacentistas españoles con grandes autores grandes nombres como Alfonso de Cartagena el marqués de Santillana que curiosamente son italianizantes tienen polémicas al mismo tiempo con autores italianos del pleno 480 del 580 en una época que también a veces se le conoce como más que como humanismo como un proto-humanismo en España un proto-humanismo en España pero para don José una figura clave y el título de la intervención es el humanista valenciano en Valencia y para José ya eso era situar al autor y era decir mucho que hablo de una persona de una vida y estoy situando en un sitio que es Valencia que es el Levante que es Juan Luis Vides que nace en 1492 año simbólico por el descubrimiento de América el encuentro de dos mundos la expansión del imperio español de diferentes perspectivas más o menos críticas como se quiera ver y muere en 1540 y don José empieza su conferencia sobre Juan Luis Vides que lo invitan a darla en el instituto o en la institución cultural española en Buenos Aires conmemoración del quinto centenario de la muerte de Vides pues dice si hablo de Vides tendría que decir cuatro palabras es una persona que nació estudió escribió y murió y terminaría con eso y empieza a criticar el método también historiográfico de presentar las vidas las hazañas las biografías siempre grandes sucesos si alguien no hizo un saqueo un robo enorme si alguien no cometió asesinatos no secuestró doncellas como José dice ya pierde esta vitalidad del estilo de las biografías entonces también se plantea a partir de un personaje que dice realmente Vides no tiene una gran obra estoy hablando de un autor que tiene varios libros importantes sobre la crítica a las artes sobre la corrupción de las artes y como purificar las artes en sentido humanista como purificar en como hacer que las artes las disciplinas también puedan volver a ese espíritu más clásico tiene una obra sobre la cuestión social pero no es no tiene una gran obra y no fue un personaje que cometió grandes hazañas sin embargo dice don José hablo sobre Vides y al hablar sobre un personaje me permite situarme sobre una época y es muy importante en sus conceptos tener en cuenta la perspectiva histórica y estudiar el nivel de vitalidad como José es un filósofo de la vida la vida como realidad radical la vida en primer lugar es mi vida mi vida personal y la vida también en estructuras estructuras que están también fuera de mí yo estoy en mí aquí también hay estructuras que están fuera de mí y en estas estructuras también hay unos niveles de vitalidad en ese sentido al estudiar a Vides no solo estudio a Vides dice don José sino que también estudio la época estudio las ideas estudio las creencias es otra distinción también de don José perdón los más expertos en Ortega pero hago la distinción muy simple para los estudiantes que vengan de otro ámbito que las ideas son las que uno tiene para don José ideas son los conceptos que uno tiene y las creencias en cambio son aquellas realidades fuera de mí en las que yo estoy en las que uno se encuentra las ideas las tengo en las creencias estoy como si fueran unas realidades una superestructura que al mismo tiempo me envuelve en ese sentido cada una tiene un nivel de vitalidad al hablar de Vides hablo del renacimiento hablo del del avance del proceso histórico y hablo de las crisis y a Vides lo coloca en un punto de choque justo que nace en 1492 descubrimiento de América España está en la vanguardia de la civilización retomando este discurso que les decía en el punto anterior de Joaquín Costa y el regeneracionismo en España España está la vanguardia del renacimiento curiosamente este apunte lo hace en la conferencia que era en Buenos Aires en 1940 en la institución cultural de español estaba también el embajador pero después ya analizando sus notas de trabajo no presenta este espíritu y sobre todo en unos artículos posteriores sobre Vides también que escribe justo después de dar esa conferencia ya no tiene esta inclinación digamos casi forzada de resaltar esta grandeza del imperio hispánico de la monarquía hispánica entonces hay que tener en ese sentido un panorama muy amplio de las propias ideas de don José que cambian en sus propios textos de acuerdo a la época y a la situación en la que se encontraba evidentemente las notas de trabajo permiten gracias a la ayuda de la fundación Ortega del profesor Ángel Pérez como director de la revista de estudios orteguianos esperamos seguir sacando y agotando estas notas de trabajo son estos textos preparativos estas primeras intervenciones que don José ensayaba incluso ensayaba las figuras retóricas que les iba a transmitir a su auditorio a sus oyentes y luego sus tachaduras y sus fuentes bibliográficas sus reflexiones y en estas notas a diferencia de lo que hizo en público en la conferencia incluso se muestra más moderado con el propio Vives y Vives al final era levantino más de estirpe franco-catalana y en ese momento era esa estirpe pues era lo que estaba menos en las entrañas de esa identidad española pero eso lo pone en las notas y ya no lo publica es muy interesante hacer este cotejo de ver cómo preparó los textos y luego qué es lo que publicó curiosamente la conferencia lo aclaro la conferencia Juan Luis Vives y su mundo que dio en la institución cultural española de Buenos Aires el 12 de noviembre de 1940 no la publicó sino que por esa razón está el manuscrito y está recopilado en las obras completas que ha editado esta casa la fundación Ortega está recogido en la sección de manuscritos no en la sección de libros publicados en vida lo que sí publicó en vida fueron los artículos que mencionaba anteriormente son tres artículos breves en la nación de Buenos Aires donde él mismo anunciaba que iba a salir su texto de la conferencia donde recopiló Paulino Garragori también contribuyó mucho a su archivo y a la recopilación de sus textos pues no no encontró que se publicara en algún sitio y solo están incluso en el archivo están los manuscritos y está está en algún texto mecanografiado con sus correcciones entonces yo quería compartir este tipo de contrastes que nos ofrece don José que es una riqueza tremenda todo su pensamiento al mismo tiempo que es crítico con la bibliografía que está leyendo bibliografía actualizada que está leyendo en francés está leyendo en inglés está leyendo en italiano en alemán también leía por supuesto estuvo en Alemania en la escuela de Marburg precisamente en estas notas su visión sobre el renacimiento está muy condicionada con un paréntesis por la filosofía de la historia de Diltai ¿no? Diltai a quien lee en italiano por una en la edición anterior en ediciones anteriores de la revista de la fundación Ortega y de Beca publicado las notas de trabajo sobre Diltai y aquí hay mucho texto en alemán pero para el renacimiento se basa mucho en la obra de Diltai sobre el análisis del hombre la análisis del bombo y está muy condicionado por esta estructura del espíritu del tiempo ¿no? del zeitgeist en el fondo Ortega dice yo en este momento en los cuarenta sigo la historia de las ideas y me interesa mucho y al mismo tiempo está criticando constantemente a sus interlocutores que son la novedad aunque sean autores más del siglo XIX o de principios del siglo XX pero desde el espíritu filosófico también está aportando esta esta coyuntura historiográfica y su propia reflexión espero no estarnos cansando y que más menos el lido vaya estando claro quería incidir simplemente en un último punto sobrevives y no sé si luego el profesor me quiere hacer alguna pregunta antes de pasarles la palabra y les comparto este último punto sobrevives que he encontrado en las mojas de don José Ortega sobre en preparación a esta conferencia en preparación a sus artículos pues que dice si Vives en el fondo está en el choque de esta edad media que es como que son las cenizas de un cohete que se desploma y por otra parte empieza otro cohete con su propulsora a ascender y Vives está justo en esa coyuntura entre la edad media y esta modernidad que él incluso amplía en un proceso casi de larga duración que en un en el sentido mucho contacto con la larga duración y él la ubica de 1300 a 1700 lo que a veces llama la modernidad al mismo tiempo la crítica una modernidad que va tendiendo a un racionalismo a un espíritu científico naturalista y que curiosamente en la edad moderna para él autores como Descartes y Leibniz se encargan de equilibrar curiosamente no hay un abandono del cristianismo no es una no es una secularización absoluta sino que hay una secularización paulatina y un espíritu más de la dignidad del hombre pensar al hombre desde sí mismo y pensar a Dios desde el hombre pero no negar esa dimensión de Dios en resumen el renacimiento no es un no es un ateísmo para nada no es un progresismo así en sentido moral sino que también destaca mucho esa dimensión a partir de de los grandes clásicos del renacimiento italiano que también ve cristalizado en una figura como Juan Luis Vives y Juan Luis Vives para él es el primer intelectual es el concepto intelectual el primer intelectual en sentido serio no tiene antes dice no tiene una obra grande no hizo grandes hazañas pero por este espíritu que Vives le explica estar justo en el fin del renacimiento porque ya no es renacentista pero tampoco es naturalista por este espíritu Vives al tratar los temas como una forma de educación además Vives era un gran pedagogo Vives en Vives se encuentra la educación el concepto de de cultura como una cultura ánimo la formación la cultura del alma el cultivo del alma y le reconoce esa gran aportación que viene de una tradición italiana que el profesor Gómez Moreno reclamaba que faltaba en la historiografía de las conexiones inexorables entre España e Italia desde estos tiempos renacentistas después después de Juan Luis Vives don José atribuye a Giordano Bruno hablando de italiano a Giordano Bruno el que queman en la fiesta del campo de Fiori en Roma que el otro gran intelectual serio de este periodo de choque y de crisis ¿cuál es el problema? y el último punto que el hombre moderno para don José esto lo dije tal cual en sus notas y luego lo desarrolla en otros textos de forma más puntual el hombre moderno se cree suficiente y ya no se considera constitutivamente en su constitución esta frase le gustaría mucho a subir constitutivamente indigente indigente que está desamparado en la naturaleza y necesita aferrarse a los dioses como antes antes de la modernidad para don José vivir era convivir con los dioses todas las actividades humanas tenían un sentido religioso en el sentido literal de una religación de una visión hacia Dios y el renacimiento de la modernidad se caracteriza porque este hombre moderno tiene esta actitud lo llama tal cual de insolencia de atrevimiento y de impiedad el hombre se cree suficiente y que con su propia razón con con este autodescubrimiento que genera estos hermosos tratados sobre la dignidad humana puede conocer todo el mundo y puede abarcarlo todo y para lo que José dice esto ya no es aplicable a nuestra época a la suya podemos también decirlo a la nuestra ya no es aplicable ¿por qué? porque aunque si el hombre se cree suficiente y ya no depende de otras realidades en el fondo se parte de que tiene unas características naturales unas características naturales fijas y aquí viene una gran frase de la filosofía de don José que había desarrollado en el curso en torno a Galileo y sobre todo también en historia como sistema que el hombre no tiene naturaleza sino que tiene historia naturaleza es como un ser fijo dado en sí mismo que ya no no cambia para el don José justo en la época en la que escriben en la que viven podemos decir en la que vivimos pues hay cambio hay marcha no hay esta no se puede continuar con este no se continúa con esta visión no es aplicable del hombre moderno que se cree constitutivamente constitutivamente autónomo que es suficiente que ya no tiene esta debilidad esta fragilidad ante el mundo y ante la vida que es sí mismo esto lo lo observa en don José en Vives y aprovechamos para para invitarlos a que puedan sobre todo las notas de trabajo siempre son este método más de estudio de especialización pero que permiten como siempre invitar a volver a volver a los textos de Ortega volver a los textos que se publicó también consultar los manuscritos las conferencias todo que está en el tomo 10 de la última edición de las obras completas y la nota de trabajo en resumen nos permite situar a Ortega ver sus diferentes matices ver lo que iba a decir cuando lo preparó y en público ya no lo dijo y precisamente el mismo dice como a mí me ha pasado un poco aquí espero no haberlo cansado el mayor enemigo que un conferenciante tiene siempre es el tiempo siempre es el tiempo y más o menos me habían dicho unos 40 minutos entonces antes de pasar a contestar algunas preguntas si el profesor Ángel quiere hacer alguna observación y les agradezco mucho su atención muchas gracias Manuel ateniéndote además perfectamente a lo establecido y dando la posibilidad de dialogar pero claro que sí todavía tenemos unos minutos de todas maneras si quieres concluir con alguna idea o más bien pasamos a las preguntas y yo invito a la corteza audiencia a que las haga en el chat común ya tenemos alguna por allí vamos atendiendo directamente José María Pajón Martínez dice si se puede afirmar pregunta si se puede afirmar que hay renacimiento en un país cuyo rey dice que prefiere no ser rey antes que gobernar sobre dejes que impide salir a Europa los estudiantes para que no se contaminen de nuevas ideas muy bien aquí habría que distinguir sobre todo veo una alusión al espíritu más cerrado de Carlos V el renacimiento imperial y podemos abordarlo de una perspectiva más teórica metodológica y distinguiendo ya un poco y luego podemos hablarlo dialogarlo con ponerlo en relación con don José había quizás al menos dos renacimientos dos metodologías un renacimiento desde el poder un renacimiento impulsado por en este caso por la corona la corona imperial primero que solo estuvo con Carlos V y ya su hijo Felipe II no fue emperador pero intentó ser intentó establecer una monarquía universal con esta ideología que precisamente venía desde Dante Alighieri pero sin la corona imperial y precisamente tiene estas notas que describen de impedir salida a Europa de evitar la contaminación que se cristaliza en instituciones como la inquisición en actos como la el control la censura la expurgación de libros la prohibición de los mismos esta lucha contra los herejes contra incluso la persecución contra los judíos contra los judíos contra los judíos conversos para precisamente manifestar lo que los historiadores llaman un confesionalismo no una política de confesionalización coincide esto políticamente sería el de ese primer renacimiento que les digo metodológico de Carlos V un poco de Felipe II un renacimiento un humanismo más imperial y por otra parte estaría un humanismo que sus autores son letrados son miembros de la corte trabajan para el rey Vives Juan Luis Vives trabajó para la corte de Inglaterra estuvo envuelto en este conflicto entre Enrique VIII y Catarina de Aragón pero aún así aunque son letrados no siguen una vía de su humanismo imperial sino el propio Vives y don José los Urrayes tienen esta dimensión del socorro a los pobres la cuestión social y el otro tratado sobre sobre la paz sería un humanismo que luego usan un término polémico desde la tradición anglosajona un humanismo republicano un humanismo cívico como le llamó Hans Barrow que se opondría a este humanismo más imperial más o menos contestaría esa pregunta por ahí ¿cuál es la crítica específica que Ortega hace a la idea del renacimiento? creo que hay una contradicción entre el siglo XIX y los siglos XV y XVI según lo comentado gracias la crítica específica de Ortega hacia la idea del renacimiento es que no es operativa para su época como categoría historiográfica porque los historiadores que sortó alemanes y luego que se va tradujiendo al francés al alemán que la siguen siempre lo presentan como un progresismo y niegan esta visión de retorno de regreso de resurgimiento de vuelta hacia atrás vuelta a un pasado mejor casi de un tono bucólico de tópicos más literarios como el Ubisunt ¿no? ¿dónde están esos tiempos? como Cicerón o Témpora o Mori ¿no? tiempos o costumbres siempre hacia atrás ¿no? entonces la crítica específica sería esa que como categoría en primer lugar no no es operativa porque no toma en cuenta estas vueltas estos retornos que son producto de la tensión de vitalidad en términos sortellanos de los acontecimientos históricos sociales humanos luego la la crítica como tal que hace como un reclamo hacia el renacimiento en sí mismo es que no hay una gran producción filosófica no hay una gran producción filosófica hay un enfriamiento de un renacimiento literario a un renacimiento científico que le llama así y hay más copistas se traducen muchos textos pero no hay una creación de pensamiento más autónoma de cuestionamiento de corrientes de doctrinas de pensamiento de intercambio de ideas que solo se limitan a un rescate y luego dicen además esta vuelta a la antigüedad tampoco fue fue así tan absoluta sería más o menos mi mi respuesta espero haber contestado a Ángel sí claro que sí Manuel y Manuel Herranz también pregunta acaba de hacer esta pregunta que es breve sí a lo mejor podría también expandirla un poco más pero no sé si puedes abordarla es la picaresca renacentista muy bien la picaresca en este sentido correspondería a una tensión que don José ubica en los propios autores del renacimiento una tensión una contradicción porque por una parte tienen mucho este espíritu de cultura de rescate de latín griego dice que menos y por otro lado escriben también en lenguas vernáculas escriben en italiano los españoles escriben en castellano entonces hay una en el renacimiento para Ortega hay una contradicción entre que por una parte hay mucho cultismo hay un espíritu así muy erudito un exceso de erudición que luego intentan contrarrestar con un acercamiento al vulgo y él le juega con los conceptos un vulguismo cultista un culturalismo vulgar sería donde se enmarcaría esa dimensión ¿no? desde la de la picaresca ¿no? en el sentido del acercamiento en primer lugar tiene en cuenta que la base para el renacimiento es la gramática para los autores y para los para los estudiosos es la gramática y el problema del renacimiento es que se crean hoy en día en España se usa mucho un mamotreto ¿no? es que tengo un mamotreto ¿no? pues el mamotreto era una gramática de un autor italiano de pedido Marquesini entonces dice el renacimiento degenera en eso si usted considera la picaresca que se en esos términos pues con un espíritu más cercano a realidades populares a a a esta gente sin historia que se llama Eric Wolf así habría una tensión ¿no? entre picaresca y renacimientos desde Ortega él tiene claro siempre esta contradicción de sus propios actores espero haber respondido hay otra pregunta de Ángel hay un gran conocimiento de la tradición cristiana en Ortega ¿dónde ves tú signos específicos de ese conocimiento en relación a la idea de humanismo y según las notas que estás trabajando? gran pregunta por supuesto que hay un gran conocimiento de la tradición cristiana e incluso él hace una defensa del teólogo frente al místico en otro texto breve que también sería interesante seguir indagando ¿no? en que él apuesta más por los teólogos que por el misticismo a diferencia de de un amuno que consideraba la teología como una degeneración el cristianismo y consideraba el misticismo como una liberación y para don José la idea de humanismo está intrínsecamente ligada al cristianismo o sea no hay un incluso él no hubiera dicho un humanismo cristiano para él yo creo a partir de las notas que estamos trabajando que sería casi un pleonasmo decir un humanismo cristiano porque para él está en ese mismo horizonte de vitalidad en esa misma perspectiva histórica en esta altura de los tiempos y luego hay que ver los casos concretos en los que el mismo Vides por su versatilidad le permite comentar sobre el cristianismo y te pongo un ejemplo es algo muy bonito que en una de las notas que se acaban de publicar lo sugiere y luego en la conferencia lo desarrolla que es dice Vides me sugiere también analizando su vida me sugiere también ver qué pasa con Lutero ver qué pasa con Lutero y el protestantismo es que es cristianismo son diferentes modos de entender el cristianismo pero encuentro incluso más similitudes entre Lutero y San Ignacio de Loyola ¿por qué? porque el cristianismo el humanismo cristiano que no sería ese término se caracterizaría en esa época del renacimiento por una apuesta a lo intramundano en lugar de lo ultramundano de lo intramundano y si Lutero en su reforma apostó por esta vuelta a la purificación del cristianismo quitándole la institucionalización de la inquisición de la iglesia de la jerarquía de la curia de la conciencia de la sola gracia sola solatidez sola fe salva sola gracia quitando la mediación pero curiosamente en San Ignacio de Loyola que era venía del ámbito de la milicia ahora dice ya no voy a hacer actitudes acciones militares físicas sino ahora la evangelización ahora va a ser mi milicia y don José subraya no es baladí que se llame compañía en el sentido compañía militar compañía de Jesús a los jesuitas por ponerte un ejemplo muy concreto de de esta tradición cristiana y como él va haciendo estas observaciones muchas gracias Manuel bueno ya estamos sobre el tiempo aparezco ahora en pantalla para agradecerte más de cerca comentar que estamos en la sede de la fundación en la nueva sede renovada en realidad Manuel está en el nuevo palacete renovado que se inaugurará pronto y y bueno es una reunión muy virtual porque estamos en el mismo lugar yo estoy en otro edificio pero para cumplir con los protocolos anticovid 19 pues lo hacemos así y también bueno pues estamos con la segunda de las conferencias virtuales que creo que están funcionando muy bien la idea además del diálogo es precisamente esta que pueda haber una participación de parte del público creo que es una forma o una fórmula más accesible agradecer entonces a Manuel por la excelente presentación porque creo que el trabajo que está haciendo sobre las notas acerca del humanismo de Ortega específicamente sobrevives son también un ejemplo de cómo el pensamiento de José Ortega es un pensamiento que está vivo que necesita actualizarse desde su propia originalidad y desde sus raíces las cuales se encuentran custodiadas en esta casa en los archivos en las notas en los epistolarios que aportan muchísimo a la obra magna de las obras completas que pronto serán presentadas en su formato digital y que trabajó el equipo dirigido por Javier Zamora y bueno todo esto no hace sino invitar a los presentes muchos de los cuales son investigadores en la obra precisamente de Ortega en seguir trabajando en el horizonte vasto que tiene precisamente el corpus orteguiano creo que no hay más preguntas no las veo bueno agradecer al público asistente por la presencia también a la asistencia del equipo informático de la fundación Ortega Marañón que tiene muchísimo trabajo pero que está siempre pendiente de que todo salga bien en estas reuniones somos muy puntuales para empezar y también para terminar por las diferencias horarias gracias otra vez Manuel gracias al público asistente y nos despedimos hasta el siguiente diálogo tendremos más diálogos recibirán las invitaciones mediante la suscripción muchas gracias a todos muchas gracias por su atención muchas gracias a la fundación gracias